A mí me gusta también. Va en la onda de lo que le gusta. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de la actualidad económica. Bueno, ha sido una semana con datos de inflación, ha sido una semana con medidas económicas del Ministro de Economía Sergio Massa. Uno de los ejes por los que pasa la campaña sin duda es la economía. 12,4 en agosto de inflación. Veníamos hablando con Arriaga también, que hacía su descargo por unos choclos. Sorprende cuando uno va al supermercado. Así que queremos hablar y tener una mirada amplia respecto de estos temas. Estamos en comunicación con Augusto Ardiles. Él es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derecho Económico por la Universidad Itela. Es platense, veo que acá es hincha fanático de gimnasia. Y tuvo también cargos en lo que tiene que ver en Casa de la Moneda. Así que bueno, queríamos hablar un poquito, una mirada respecto de la economía. Augusto, Diego Lani, te saluda. ¿Cómo estás? Diego, buenas noches. Gracias por la invitación. Y sí, hincha fanático de gimnasia. No sé si te vamos a charlar, pero bueno, es importante recortar. Porque como contento de ayer, Luis. Bien, bien, bien. Está bien, está bueno que esté contento. Gimnasia, no vamos a hablar de fútbol. Acá. No, te quería preguntar un poco, llevar al plano de la economía. Sos abogado, pero tenés un magíster en Derecho Económico. Te he escuchado hablar de este tema. Y bueno, te quería saber cómo ves hoy la coyuntura económica en general, con este número del 12,4 de inflación. Pero en paralelo una bola de pasivos en el central. Y una disputa por la palabra dolarización en plena campaña, ¿no? Tomando el eje en toda esta discusión. ¿Qué mirada tenés? Mirá, primero que, bueno, el dato del 12,4 lo vemos todos en la calle, Diego. Y creo que vos lo decías cuando estabas presentando la nota. Nos genera impotencia, bronca, porque el sueldo cada vez alcanza para menos. Me pasa a mí y también nos pasa a todos, ¿viste? Y el problema con estas medidas, hacerse el dato de inflación, pero el día anterior el ministro Sergio Massa había estado anunciando, ¿viste?, una serie de beneficios o reducciones en ganancias, IVA y demás. Pero el problema no son esos beneficios, esas reducciones que está anunciando, Diego, sino que esas reducciones se van a financiar a costa de más inflación. Entonces, Massa lo que nos está proponiendo es cortarnos las piernas y a cambio darnos muletas, ¿me entendés? Porque el beneficio que te da por el alivio al bolsillo que creeríamos que nos da por uno o dos veces, se paga con más inflación futura. Y la mayor inflación futura, Diego, es inflación en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero. Es más inflación incluso en octubre. ¿Por qué no tenés recursos genuinos del Estado para financiar ese gasto? Entonces, ¿qué vas a hacer? Emitir. Si seguís emitiendo a los niveles de los que estás, y con la inercia inflacionaria que estás, es decir, con la fuerza inflacionaria con la que estás, podemos entrar en un escenario muy peligroso de un que me hace una hiperinflación. Y no lo digo para asustar, lo digo porque realmente se están dando todos los caldos ejecutivos para que eso suceda. Vos fuiste el director de la Casa de la Moneda en representación del Banco Central durante el gobierno de Cambiemos, si no digo mal. Uno de los temas de los ejes es, una de las propuestas del candidato Milley es dinamitar el Banco Central. ¿Se puede dinamitar el Banco Central, como dice Milley, y qué propuesta alternativa concreta para bajar la inflación, para bajar la emisión de lo que veníamos hablando, surge, y que se pueda entender a nivel popular, digamos. Porque cuando se empiezan a hablar de estos temas que son áridos para el que sale al supermercado, a veces uno se queda con los eslóganes y termina siendo difícil ver que se concreten algunas de las tantas promesas que se hacen. Voy a intentar hacerte lo más siempre posible y parame, Diego, si me pongo muy técnico, porque no es idea, mi interés es que la gente la entienda. Primero, algo macro. De 195 países que hay en el mundo, Diego, solamente 10 no tienen Banco Central. Algunos son principados, como Andorra, como Mónaco, otros son países que Kiribaití, Tubalú, no me salen ni los nombres, digamos. La realidad es que todos los países del mundo tienen Banco Central. El problema de la Argentina es que el Banco Central se dedica, desde hace 80 años, con algunos intervalos que ahora te voy a contar, a financiar el gasto político. Entonces, vemos, no es el Banco Central. El problema es que usamos permanentemente para financiar a la política, para financiar el gasto político. Ahora, ojo, porque si vemos la historia del Banco Central, el Banco Central surge en 1935, ¿viste? De 1935 a 1949, incluso durante los cuatro primeros años del gobierno de Perón, el Banco Central no podía emitir. Técnicamente se llama adelanto transitorio al Tesoro Nacional. Básicamente emisiones. El Banco Central no podía emitir, es decir, no podía financiar el Tesoro. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. En esos años, la inflación en la Argentina promedio fue del 5%, Diego. Entre el 92 y el 2001, el Banco Central tampoco pudo emitir. Fue el famoso prioridad de la convertibilidad. La inflación promedio en la Argentina, tomando incluso la salida de una hiperinflación que teníamos, también estuvo en torno al 5%. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que si en el Banco Central nosotros eliminamos la posibilidad de que pueda otorgar adelanto transitorio, de que pueda financiar a la política, y le prohibimos en la carta orgánica que pueda poner secos, podemos tener un régimen de estabilidad monetaria, de estabilidad financiera, donde tu sueldo valga lo mismo en enero y en diciembre, y donde podamos ir a un régimen sano de bimonetarismo, donde vos gastes, como te pasa ahora, en pesos, pero que ese peso no se desvalorice, y que vos ahorras en la moneda que quieras. Lo simplificamos y decimos bimonetarismo, porque en la Argentina estamos muy acostumbrados al dólar, pero podés armar la moneda que quieras. Y esto no implica, te cierro con esto, perdón, y esto implica confiscar los depósitos de la gente, esto no implica generar un plan bonés, que básicamente es tomar todos los depósitos de la gente y decirles que voy a pagar en 10 años, esto no implica tener que tomar 70.000 millones de dólares, que es lo que implicaría el poder de organizar en Argentina. Está bien. Melconian se transformó en el vocero de las ideas económicas de Patricia Burlich, un poco por necesidad, porque el tema giraba por ahí, había que contraponer al discurso de Milley. Obviamente vos militás juntos por el cambio, ¿cómo imaginás, en caso de ganar, cambiemos, el gobierno, las primeras medidas, y qué velocidad, viste que estaba el tema de gradualismo, hacerlo más rápido, qué velocidad pensás que se tomará para bajar la inflación, que está tomando ya arribetes bastante, más que preocupantes, digamos, ¿cómo lo ves? Y vos recién nombraste el bimonetarismo, que es un poco la contrapartida de la dolarización, que es la que promueve Milley, pero bueno, Melconian salió a hablar del bimonetarismo. ¿Cómo me imaginás desde ese espacio, desde tu espacio, que se puede paliar la inflación? La inflación, como te decía, se genera porque uno emite sin respaldo para financiar un déficit. Entonces, el día 1, el 11 de diciembre, la Argentina tiene que tener un equilibrio fiscal. Es decir, tiene que gastar lo mismo que el ingreso. ¿Bien? ¿Cómo le ingresa plata a la Argentina? Con los impuestos que cobra. Digo, resumiendolo, ¿no? O sea, el impuesto que cobra es por eso, el salario que cobra, digamos, cualquier trabajador, y tenemos que vivir con eso. ¿Cómo vamos a reducir el déficit fiscal que hay en la Argentina, que por hoy es de 3,5 puntos? También te lo quiero explicar, porque si no, viste, queda en la nada. Un punto y medio de esos 3 puntos y medio que tenemos de déficit, lo vamos a reducir ajustando a la política. Que ajustar a la política no significa solamente sacar 12 ministerios de los 20 que hay y quedarnos con 8. Significa hacer eso, pero significa también meternos y analizar todos los tiros discrecionales que se hacen a las casas sindicales. Significa también meter y hacer doble trip, por ejemplo, en entes autárquicos de ministerios, como por ejemplo del Ministerio de Cultura, donde hay una casa que se llama Casa Grande, Néstor Kirchner, Patria Grande, Néstor Kirchner, o un instituto de estudios Juan Domingo Perón, donde no le quiero poner un sesgo ideológico, a eso lo digo, no tiene sentido que el Estado Nacional esté financiando esas cajas de la política, que son refugios de militantes. Un punto y medio se soluciona desde ese lado. Otro punto se soluciona siendo una segmentación de tarifas. Es decir, donde el subsidio esté puesto, el foco esté puesto en la demanda y no en la oferta, en la persona que lo necesita y no en regiones porque sí. ¿Bien? Es decir, la persona necesita un subsidio, el Estado lo va a acompañar, pero es una segmentación inteligente. ¿Cómo van a ser a gusto eso? Digo, porque termina siendo un discurso hasta más progresista que el propio discurso de Massa que está haciendo el ajuste y que trata de no nombrar la palabra ajuste, pero lo está haciendo y por ahí ahora más de segundo por el cambio hablan de segmentación de tarifas cuando esa era la palabra que decía Guzmán antes de que se fuera del gobierno. ¿Cómo ves que se puede ejecutar esto y contándole a la gente de alguna forma sin que duela tanto o que duela lo menos posible porque ya viene desgastada respecto de todos estos aumentos? Hoy por el colectivo nos pagamos todo lo mismo. Te lo resumo al ejemplo más sencillo para decirlo que es el colectivo. Lo pagamos todos igual. ¿Por qué? Porque el subsidio va al dueño y el colectivo. No importa cuánta gente desuva al colectivo, no importa cuántas vueltas o cuántos recorridos de trayecto haga el colectivo, ¿bien? No importa cuántos viajes hagas. ¿Cuál sería una forma inteligente que se haya hecho en la ciudad, por ejemplo, con el subte? Vos tenés una segmentación por la cantidad de veces que usas, por los ingresos que tenés declarados, que tenías que completar en su momento un formulario en VEA Transporte y el subsidio te iba directamente a la tarjeta SUV. ¿Bien? Con lo cual es un subsidio inteligente que va a la demanda y no a la oferta, digo. Entonces eso te va a permitir, por ejemplo, que una persona que vive en Salguero y Libertador no pague 5.000 pesos de luz mientras una persona que vive en Córdoba tiene que pagar 35. Porque por hoy conozco gente que vive en barrios de la Ciudad de Buenos Aires que paga mucha menos luz que la persona que vive en La Plata, por ejemplo. Y no lo digo por tener un discurso en contra de nadie de la Ciudad de Buenos Aires, simplemente para ponerlo en ejemplo, digo, de dónde va a venir si crees el orden fiscal inteligente que hay que poner en los números. ¿Cómo ves la convivencia de todos los referentes económicos dentro de Juntos por el Cambio? Viste que en su momento estuvo La Espina como cabeza, ahora, bueno, la designación de Melconian, también hay diferentes voces del radicalismo que forman parte de Juntos por el Cambio, ¿cómo conviven y si finalmente realmente tienen un plan programático que si bien Melconian algunas cosas nombró, están consensuadas al momento de implementarlas? Mirá, yo colaboro con Luciano La Espina desde hace un año y medio, de hecho, hemos escrito algunos capítulos de su libro de Cerrar a la Argentina que presentó hace cuatro meses y Patricia siempre decía que sus dos referentes económicos eran y son Luciano La Espina y Carlos Melconian. Hoy por hoy ella eligió que Carlos sea la persona digamos que interprete si querés sus primeros pasos en el Ministerio de Economía y nosotros estamos colaborando en todo lo que podemos con Carlos, principalmente, por ejemplo, en nuestro caso, en todo lo que tiene que ver con Banco Central. Nosotros tenemos un proyecto de carta orgánica, de reforma en la carta orgánica escrito en detalle, bueno, te adelanté, por ejemplo, dos puntos a dos y de la sinergia de lo que ha sido digamos estas primeras semanas de trabajo, te puedo decir que es muy buena, que Carlos ha logrado amalgamar el trabajo de más de 70 economistas y que entre todos estamos haciendo o mejor dicho terminando de dotar de un equilibrio a un plan que tiene puntos y comas muy claros y que tiene una implementación digamos que se va a hacer a partir del 11 de diciembre muy concreta. Donde todo va a tener como le gusta decir a Carlos pero que me parece que lo resuelve muy bien equilibrio general porque uno no puede solucionar el dolor de cabeza tomándose sin cupidac y teniendo una búlcera en el estómago. ¿Qué imaginás que si ganan se encuentran el 11 de diciembre? Yo me imagino un banco central con menos de 15.000 millones de dólares en reserva déficit fiscal de 3,5 puntos del producto un déficit fiscal muy grande una inflación que va a estar cercana al 200% 200% 200% tal cual y 15.000 millones negativos en reservas negativos en reservas tal cual o sea van a empezar 5 a 0 abajo o remontar tierra arrasada pero bueno viste que en su momento no me quiero poner si querés filosófico ni irnos del foco de la cuestión pero uno no elige el contexto en las circunstancias y menos cuando se trata digamos de intentar hacer algo por el país viste a pesar de esas circunstancias negativas yo soy muy optimista para la Argentina en mediano plazo en mediano plazo tengo que decir 2 o 3 años vista porque tenemos un potencial enorme porque el argentino incluso a pesar de todo esto decide ir para adelante y lo único que necesita es que nosotros pongamos órdenes en los números fiscales pongamos foco en reducción de inflación para que deje de perder lo que gana el primero de enero en comparación de lo que le termina cobrando el 30 de enero ni siquiera el 31 te digo y sacarle el pie de encima al que produce la Argentina en vaca muerta en el campo y desde mi óptica en todo lo que es la industria fintech por ejemplo que tenemos 10 unicornios número 1 a nivel mundial y otros 10 potenciales que vienen tiene te diría 3 caballitos de batalla 3 factores donde puede apoyar su crecimiento sostenido a 15 a 20 años y eso es a modo de ejemplo hay un montón de gente que todos los días sale a trabajar a la mañana y que hace grande el país y es en donde nosotros nos vamos a apoyar y vamos a trabajar codo a codo para que ellos sepan que cuando ellos se vayan a dormir nosotros vamos a seguir pensando en cómo sacamos adelante y te cierro con esto estamos pensando incluso una especie si querés de blanqueo popular donde también queremos que se le deje complicar la vida a la gente al que tiene 10.000 15.000 20.000 millones de dólares ahorrados y que los pueda sacar lo puede usar para cambiar el auto lo puede usar para hacer una refacción en la casa así que eso signifique un montón de costo impositivo de dónde lo sacaste cómo lo sacaste completar muchísimos comunarios con lo cual vamos a también a simplificarle burocráticamente la vida a la gente Augusto un placer haber charlado con vos y haber intercambiado ideas acerca de la economía te agradezco este llamado y bueno seguramente nos volvemos a comunicar a vos digo a vos por espacio un saludo para todos los que escucharon muchas gracias estuvimos comunicados con Augusto